Mañana, mañana, eso va a ser mañana, eso se los digo. Pero vamos a ver a Rocío Marengo en la televisión chilena. Rocío, muy famosa, hoy van a cantar en lo que sí, los chilenos con este tema. Es muy famosa, muy popular. Y creo que también cuando ella dice esto del reconocimiento, me parece que lo siente con el medio acá. Rocío tuvo en Chile un lugar mucho más importante que acá. En la televisión, bueno, vos lo viste en persona. Sin duda. Es querida, trabaja permanentemente. Es figura, cuando decimos acá, cuando hacemos los enigmáticos A, B, C, D, E, bueno. Es figura A. Es A, es muy conocida, cayó bien, que es un público difícil. El público de Chile es muy difícil. Y más, bueno, cuando vienen de Argentina. O sea, se le ha dado trabajo mucho a Argentina. Pero me parece que a ella también le duele eso, que no lo logra acá. Cuando ella dice quiero ser conductora, quiero tener un programa, habla un poco de eso, como que siente que tiene 20 años de carrera. Sí, pero también tiene que ver con el tema de estigmatizar, porque está con una persona que es poderosa, que tiene dinero, y como que la tratan de vividora. Y Rocío tiene sus cosas. No, eso es lo que ella trató hacia la gata vividora. Sí, por vivir. Y a veces esas cosas vuelven. Yo creo que ella se metió en un terreno que no se tendría que haber metido, que es inmolarse por la familia Ford, por un tema que es vintage. Pero a Virginia le respondió con la misma moneda que le tiró. Sí, hoy le respondió con Marengo. Me parece que Marengo, porque también sé que Marengo, cuando se metió en todos esos temas, ya la estaba pasando mal, porque ahí ya la empezó a pasar mal. De hecho, me contaban productores de la academia que estaba llorando por los pasillos, que esta situación la tenían buscada. Vos decís que se equivocó. ¿Para qué te inmolás por una familia, por un apellido? En un momento de la historia en el que vos no estabas, porque ella no estaba en esa familia cuando Virginia salía con Ricardo Ford. Entonces, ¿para qué salís a hablar cosas del pasado? Te inmolás por la familia, porque vos no tenías nada que ver. Yo estuve cenando hace mucho tiempo con Rocío Marengo y otros amigos, antes de la pandemia, en un hotel. ¿Por qué? Porque se juntaron y me invitaron a mí. Eran amigos Paco Pérez Názar, bueno, estábamos cenando. Y yo la escuchaba a Rocío y el amor, el amor. Y además, después de esa cena, se iba a cuidar a los chicos de Eduardo, porque estaban engripados. No tienen para niñera, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que lo que ella contaba era una relación muy familiar. Funciona como familiar. Creo que sí. Como familiar. Por eso digo que me parece que ella también se juega de Marian, porque tenía su propia... Ahora, Virginia Gagas...